El chef, los cojones, cuchillo jamonero Por la calle del medio, negratas como búfalos Tengo más mic que Jerónimo, te animo, primo, viso afilado Ganiboy, yulomo, like morlaco, mostacho, like borrajo Bad pulgas al barrio, traigo, no oigo ni los mosos Sirenas, bug me brown, ojo, disparo plomazos Arobalas, with la mano, sartén por el fucking mango Black dick like con go, my flow is long, my con, phone is strong Like, play you long, feel blonde, in the trunk Matuje a cien por cien, scone, funky as bitch, puto Jálate mi pitón, me fumo tu trinitón Tirititón, tirititítero, yo A mis putas, les como todo lo negro, todo el agujero No hay vero pues, my flow is peor, rey go Grandma, I lose the chef, en liga, verbo, rey go Pleitos, sentencias, putas y delitos Proudes al estado, sobres de money, móvil, raw, el ramo Pringao, tan tangao, todos tus panties cagao Shibiti Holmes, de Gresca, liando el fucking sharao Tabi que reventao, botella de ron he derramao Y haz con la acera tirao, nickname, bala perdida Ya puedes, call me now Bitches in the club dicen Respeto, mate, holi Pido, respeto Ballas detrás de la street, niggis, bat pulgas sin neguero hurting, pegada de gallo, quién será el primero Respeto, mate, holi Pido, respeto Vení niggis ahí fuera, volándose el carerro Fas dentro de la street, niggis, más pulgas y neguero Niggis en shit, pelea de gallos, ¿quién será el primero? El México, dos cojones, cuchillo en tu útero Por la calle del medio, niggis con camiseta de imperio Chichotazos no juegan en serio Estos pájaros te dan pasaporte, pa'l cementerio Pa'l depósito, al estudio y es allí depósito Malas pulgas, men, a tu vieja le monta un pisito Chile to' haslas, living like a fucking parásito Rorning por el hut, ir a jeep like a fucking ejército De proxeneta ejército, a biche atizo en el hocico El pico, el pico 2, yo soy la parte 3 del pico Chico, biches como pulgas buscan pelo Me he hit, yo te fucking apelo Aprieta los vetes y besa al chef en la que lo guía Tu vieja es una arpía, me espía, no sé qué coño pía Yo en el ghetto ciego, like sepia, malazo en tu tibia Joder with me, es bad negocio, es obvio Estos hijos de puta apestan a podio De grimas se escupen odio, dejan tu gente jodío Tu vieja se fue por el desagüe, vaya invento el ácido Esos tipos man de ácido Es hora de recogerse Estos dos en tus muertos van a cagarse Respeto me, hoy pido respeto Vení niggis ahí fuera volándose el careto Fas de tal de la street, niggis Bad pulgas sin reguero Niggis ain't shit, pelea de gallos ¿Quién será el primero? Respeto me, hoy pido respeto Vení niggis ahí fuera volándose el careto Fas de tal de la street, niggis Bad pulgas sin reguero Niggis ain't shit, pelea de gallos ¿Quién será el primero? Navarra pati niggi, don't fuck me niggi Real shitty man, vida loca like Ricky Bitch like Bikki niggi Dangerous like Sticky Gas like BG, all school like Mouse Mickey Todos los DJs me ven, hacen cheeky cheeky Ramaluz the chef, the real freak freaky Tanako like Richie Te mando al nicho like Versace This shit is weather like chillin' you, boyati Rolling in Ferrari with Mejijón, my man The real macaroni I am the chef, Nutella But when you're like rolling, fucking G, Johnny New kid, Ramaluz the chef Into the building Datoto, liki, liki, fresh rhyme, shit, niggi Fuck a tu pibi, fuck pussies, fuck red cherry Fuck chimichurri Ese canuto que ruli Un pollo me puli You from the Brooklyn Zoo I am the fucking Mowgli Bitch is mobbing big tits Contacho like Loli Guarras like Manorita Nakas like Pili Blacks like Mili Vanili Puta Rili, yo Disgacho se finit Respeto, mei Oli pido respeto Ven y niggis ahí fuera volándose el careto Va de tal de la street, niggis Bat pulga sin reguero, niggis, hey Shit, pelea de gallos, ¿quién será el primero? Respeto, mei Oli pido respeto Ven y niggis ahí fuera volándose el careto Va de tal de la street, niggis Bat pulga sin reguero, niggis, hey Shit, pelea de gallos, ¿quién será el primero? Bat pulgas, te rompo ese plasma y 32 pulgas Hacemos que los chichotes se sientan como cagas Pulgas sin dirt y vulvas, timbas y bis caladas Hardcore se borre y con like a tus apos en paladas Yeah, no haremos un cocido con tu huesada Behind yates, yeah Lejos se Manuel parada Malas pulgas, echamos tu sesada a la ensalada Ya puedes correr cabronazo cuando se me escapa la la Trae pa' acá la pala Dormirás en el trunk de mi impala Tipejos que te enseñarán a cagar pa' dentro cosa mala Traete a tus poses, viacs Dormirás junto a una bala All day the shame, yeah Se me escapa la la Stealing de ajo, baby Raperos se pongan tena lady Verderán líquidos por lo bajante Es lo que hay Imagínese el street beef, niggi Ramalos, yellow face, niggi Ojito con este mate Te mete la yema en el tigre Te aliña la face con una piña, un mego Te cruza el careto Te roba la virginidad en el recto Te jodemos en vivo y directo With malas pulgas, fucking gansas Nos cagamos en tu puta calavera Yeah Oh, oh Ahí estuvo Ramalos the chef Oh Me y Sean Poco más que decir, hijo de la gran puta